Hoy, todas las pacas pesen exactamente lo mismo. Su admisión lo llevó a tomar el camino incorrecto. Yo sé muy bien lo que ya han metido en esa llanta, así que no pierda más su tiempo y dígame, ¿cómo vamos a arreglar? Sin importar el número de víctimas. Hay algo aquí que no me está cuajando, Gonzalo. Usted sabe que todo en esta vida tiene arreglo, solución. Ya usted ha arrestado por intento de soborno y tráfico de superfacientes. Pablo Escobar, de lunes a viernes a las 8 de la noche.